Cuando tu boca me toca, me pongo y me provoca Me muerde y me destroza, todo siempre es poca Y sabe bien bien, que nadie como tú me sabe hacer café Me dejaste una tormenta, pero yo soy como el sol Eres como una mala hierba Tu despedida será como una gota, como una gota Quema en mi piel Tu despedida pa' mi será... Si pasan años aunque no encuentres pareja No es el fin del mundo que tú solo te manejas Aunque duermas con la almohada Sabes mejor eso que nada Y no sé si está mal Que ya no quiera buscar Ni respuesta, ni final He acabado, estoy a cansar Tenías un plan Y lo cumpliste tan bien Lo llamaste huracán Tenías un plan Y me dejaste caer Desde aquel huracán Quiero poder parar el tiempo Déjale oír lo que tenga que decir Quiero volver No me preguntes si se terminó, terminó Yo siento a ciegas que somos tú y yo, tú y yo Me traicionaron y ahora ya no sé cómo hacer Yo sé curarme las heridas Lejos de ti estoy mejor Me dejaste una tormenta Pero yo soy como el sol Eres como una mala hierba Y no, no hay personas que sientan Solo mente sin alma Cuerpo sin vida Que buscan dolor Me dejan rota No sé si te comportas Me dejan rota Me dejan rota No pienso correr detrás de ti Ni una vez más Tengo que reconocer que ya Tu amor me da igual América, América América, América América, América Dime la frase Te confuro que pronunciaste Para volverme un idiota Que solo sigue el rumbo de tu boca Cortame el aire Ahora vivo de la brisa Que se atrape Úsame, tírame, quémame Y luego intenta olvidarme Tírame, 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 tírame Salgan corriendo, abortan la misión Para dar espacio temporal Entre mis piernas este clima tropical Que me ahoga, coloca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!